Su padre fue tabasqueño, su madre veracruzana Valiente, honesto y sereno, oriundo de Macuspana Y el pueblo lo hará el gobierno de esta nación mexicana Su nombre es Andrés Manuel, López Obrador por cierto Hay quienes lo quieren ver, en la política muerto No se les va a conceder, México ya está despierto Los traigo muy pensativos, dice Andrés Manuel sonriendo Cuentan que soy un peligro, lo dicen algunos medios Pero la verdad yo digo Las ratas tiemblan de miedo México tierra de ensueños, soñamos verte triunfar Quienes se sienten tus dueños, te quieren solo saquear Y aún permiten que extranjeros, vengan tu suelo a explotar Urge que ya despertemos, la senda del triunfo andemos Y no demos marcha atrás Al pueblo lo salva el pueblo Pueblo soy y estoy contigo Si vengo a verlos de nuevo, es porque soy aguerrido Que en eso nos parecemos, nos crecemos al castigo La tercera es la vencida, en las dos nos han robado La gente está convencida, que al pueblo lo han traicionado Más que ya no tendrán cabida, los que el país han saqueado A todo médico entero, escuchen con atención Hay que tener muchos güeros, también un gran corazón Solo así rescataremos A esta grandiosa nación